Jajaja Bien 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 Bien. No, no. Bien o no? Bien, Bien, Bien. No. Y no, si no te podes vestir así.. No te dijeron que no podías caminar sola en la madrugada, en la mitad de la calle. Es peligroso, chiquita. Es peligroso. Y ahora, dame una cosa, vos no estas bastante madurita para andar jugando al fútbol? No estas en edad de ser madre? A no queres tener hijos? A no vas a tener hijos? Decidiste, lo decidiste vos Decidiste no tener hijos ¿Y te parece bien? Hay cosas que te parecen bien y cosas que no O sea, podés pensar por... Ah, podés decidir Está bien eso Bueno Hoy decidimos hacer algo distinto Decidimos modificar la historia Decidimos avanzar Y vos sos parte de este cambio Ya no hay vuelta atrás Somos todos parte de esto